bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo capítulo y último capítulo aquí en el mapa yo sé que habíamos dicho había dicho en realidad que iba a terminar con la caña pero bueno acabó de salir un mapita nuevo un mapa que está súper completo mejor del que yo había dicho que me iba a ir en él en el instagram porque es una para ver quién que a ver cuál más pase de la mejor si era el mato piba o el otro el bochur algo así la que llamaba muchos se dijeron por el bochur yo le digo así no sé cómo es un mapa racilera está pero salió un mapa nuevo muchísimo mejor me gusta más entonces dije bueno voy por ese y para no marear más días no vamos a ir ya directo a ese mapa así que hoy es el último día aquí hoy es el día de vender la maquinaria que no me va a ayudar ver con cuánto dinero nos vamos a ir y bueno básicamente eso así que vamos a obviamente tengo que descargar los dos camiones esos dos camiones no sé creo que el único los únicos que se van conmigo es el rojo y 113 entonces entonces ya muy seguramente ya ni lo llevé ya lo vendo porque déjenme ver el mapa porque siempre me lo sé que por acá derecho voy a llegar sí perfecto hay un espacio que es necesario llevarlo es al pedo así que yo veo mañana bueno daniel pablo no sé alguien entra capaz que es lo único que desea el remolque de ese camión nada más por si entra buenos dos camiones el que entre puede utilizar ese puede utilizarse el streamline este rojo no puede usar con el remolque tranquilamente por una mano de lo contrario por eso quiero voy a minimizar todo lo que sea lo mayor salas mejor lo mayor posible lo más que yo pueda minimizar en maquinaria mejor porque porque voy a utilizar voy a comprar dos cosechadoras no más tractores voy a comprar 2 si es necesario si no voy a comprar uno camiones volver a tener eso porque 113 es chasis acoplado no lo voy a perder y el otro vas a hinchar con la caña de azúcar o sinchar con remolque o sinchar con carretón va a trabajar en todo eso así que abre sí entonces digo bueno es necesario tractores no es necesario como digo si llega a ser necesario dos compro dos y lo contrario no me caliento qué más todo el vaso no se siga a comprar capaz que trabajo de techo directo al camión sembradoras arados capaz que me facilita una sembradora que haga las dos cosas a la vez yo no sé por qué carajo me metí por acá yo creo que pasó acá sí así que vamos a ir viendo qué es lo que principalmente voy a comprarlo como les digo a medida que vaya avanzando a medida que vaya utilizando me voy a comprar toda la maquinaria de una voy a comprar lo fundamental un tractor la cosechadora inclusive capaz de compro una en vez de las dos y después si aparece ahí compro una en el momento eso lo voy viendo cómo lo puedo manejar déjenme en qué vamos a no qué más este tiene color porque éste se va también se va todo esto yo quise dar una vuelta acá a lo animal y no a darla o sea no sé qué estoy inventando a la vuelta mismo por dentro del campo sé que me haya una buena plata pero sé que voy o sea de toda esa plata hay muchas cosas que por ejemplo vendo los cuatro tractores de cuatro yo voy a comprar uno o dos como mucho capaz que compre uno medio ahí medio pelo camiones voy a dejar estos dos como les dije y capaz que compre un 16 20 o algo chiquito carrocería para mover ahí dentro la granja tipo para la comida de los animales o cosas especiales sí pero de lo contrario y sean 16 unos tractores como le digo si vendo 4 los dos que compré ya no van a superar la ganancia es el precio de los cuatro que vendí es algo de dinero me voy a quedar algo de todo esto me va a quedar pero voy a comprar todo cuando lleguemos voy a presentar el mapa y ahí voy a comprar junto para que ustedes vean todas las configuraciones que hacer lo que va gastando lo que no básicamente para que todo eso grabado grabado más que nada caña de azúcar voy a intentar trabajarla porque es una cosa que a varios les gusta a mí me gusta también el tema del algodón voy a trabajarlo también la voy a comprar la maquinaria necesaria el remolque es del pack farm centro sur todo eso lo van a ir viendo en el otro canal de que tengo la presentación de mod voy a intentar lo más rápido posible traerles el pack del farm centro sur pero voy a presentar por marcas para que tampoco se haga algo tan grande al vídeo entonces bueno van a ir viendo por ahí caña de azúcar seguro meta de una un rodotren pero que si viene alguien a jugar conmigo en el momento yo pueda separarlos porque tengo esa otra duda también para el otro lado a esta esto está todo acá bueno vamos a vender esto vamos a vender esto porque si no me haga con todo esto arriba y me voy a olvidar esto para vender era donde era que vendía esto yo que ahora no me acuerdo ya me olvide no para es innecesario que me vaya por ahí ya le dimos una tocadita de leve es innecesario porque esto se vende en el cooper caña creo que era esto a ver si en cooper caña o sea que nos podemos ir por adentro si podemos llevar todo por adentro esto lo cerramos podemos ir todo por el puente si atravesamos no sé si va a ser no sé si es bueno lo que vamos a hacer pero creo que por ahí no sé si transitamos alguna vez no sube si sube entonces como les decía si armo el equipo cañero rodotren solo para que el camión y compro una carrocería cañera para este también estoy pensando seriamente cuáles son los gastos que voy a hacer porque tengo que pensar por si viene alguien entonces si viene alguien este camión lo voy a tener que usar entonces voy a tener que armar una carrocería cañera creo que para los dos y en el caso de que no venga nadie utilizo el otro y en el caso de que venga alguien habilito este también tanto sea para esto como tanto para el tema del grano vamos bien está enterrando de otras manos pero va no sé que es mejor si irnos vamos a ver si es mejor irnos por acá o irnos por afuera por afuera creo que es mejor irnos para volver a la granja y no sé por qué el otro 103 está con un poquito no más que eso lo hago después por fuera porque el remolque no va a ser vendido el remolque me lo queda el 103 si se va porque son tres cambios innecesarios ya tenemos un 103 acá ya se ha acoplado uh 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 creo que nunca nunca pasé por este puente entonces tenemos a ver por donde era acá por la izquierda y luego por la derecha salimos a la ruta 213 innecesario 1 perfecto ya se ha acoplado para no perder ese estilo que a mi me gusta con el otro que cinche carretón que cinche remolque y que cinche el otro muy seguramente la un cambio de pintura para que haga juego en el camión o sea déjenme organizar un poco mis ideas porque todavía no tengo decidido bien qué tractores voy a comprar que cosechadoras voy a comprar si bien estuve buscando cosechadoras tengo dos segmentos y tractores tengo un pack que hay que hay uno de ellos que está en el pack que me gusta así que es una sex voy a seleccionar todo y bueno una vez teniendo tome o claro y ya compró todo de una todo lo así eso tengo las tolas son boot en una cestar y que puedo comprar un bú de repente en el caso que la vaya usar no sé sé que yo meto el camino del campo abajo que no sea bueno el tema del algodón voy a comprar una cosechadora de algodón voy a ver si encuentro algo que porque el tema de gol es muy lento hay algo que recoja más rápido que vaya más rápido y bueno los remolques voy a comprar un bitren para que recojan más cantidad de una esto era izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo más o menos les voy contando lo que se me va viniendo a la cabeza puede ser que ustedes lo noten medio entreverado que me encuentren medio perdidos si estoy medio perdido porque no sé cómo la vea con cómo voy a continuar con el tema de lo que es maquinaria la serie a todo clara como le va a continuar estoy más que tranquilo por esa parte pero no la opción a a descargar o no qué ahí está ya vamos vendiendo esta parte esto un poquito que nos quedaba ahí voy a vender entonces como les digo disculpenme mi indecisión mi mis voy para adelante para atrás de repente nombro dos o tres veces lo que ya nombre sepan entenderme que estoy ahí tema la maquinaria al martes al yo no estar familiarizado con esto no tengo la más mínima idea de maquinaria voy a intentar hacer lo mejor posible seleccionar lo mejor me vas a dar la opción de descargar o no ahí lo que sí tengo claro que este camión no lo abandono no lo abandono por nada este se muere conmigo tratamos en cuatro millones no sé con cuánta plata también nos iremos vamos a ir con una buena cantidad pero la compra de animales es cara hay maquinaria nueva el algodón debe ser caro el remolque debe ser caro vamos a poquito déjenme llegar y lo vamos debatiendo 27.000 fueron lo que juntamos fue lo que juntamos en realidad así que esto tiene salida por donde me puedo volver por acá por acá mismo bueno hoy ando clarito ando clarito para el volante hoy si sigo así me voy sin 113 este le pongo una lavada antes de ir un buen alado mantenimiento o cuando llegamos aparte tengo unos mod que de instalar para un poquito más de realismo que tengo ahí ya descargados que los van a ver me gustaron me gustaron me gustaron por ahora donde los puedo colocar o no disculpen pero tengo una tos que no saben abrió abrió ya estaba abierto me parece esto hasta allá, así que voy a entrar por acá porque este camión igual al no irse lo puedo dejar por acá nomás este lo puedo dejar por acá porque este no se va esos remolques se van todos porque el de la caña prefiero comprarlo nuevo estas cosechadoras también las compro cuando llegue así que vamos a hacer algo más fácil para no tardar tanto vamos a ver en garage porque había cosas que estaban alquiladas como ven por ejemplo tengo estos tractores voy a devolver esto todo esto lo voy a devolver perfecto propiedad, este es 613 que está allá, que se va carretón se queda estos dos se van esto, esto y esto se queda no sé cuál de los dos miren que tengo 3 bueno después lo chequeo esto se va vendí algo de 113 vendí la carrocería de 113 no importa no importa este quería vender yo esto no quería vender los 113 tractores estos se van esto se va cosechadoras cosechadoras esto se va y todo eso también tenía cosas que creo que voy a no sé si compro mod o si coloco otro tipo de mod uso los mismos del juego entonces hay cosas que como tiene es indeciso viendo a ver que es lo que voy a hacer sé que podría haber ido tranquilamente a vender a la concillionaria pero bueno para no demorarles más esto de las vacas no me lo voy a llevar lo voy a vender para otro propietario alguien que lo quiera comprar que se lo quede el perro me lo llevo esto lo voy a vender la fábrica la fábrica las voy a vender también porque no las quiero para nada cualquier cosa ahí tal lo voy a vender allá el taller la casa de la granja no la voy a dejar por las dudas esta fábrica todavía contiene productos la siguiente cantidad si ok que se venda todo perfecto o sea que lo que me estoy llevando estaría bueno tengo que obviamente volver a comprar esto esto lo que ahora no vamos a comprar nada así que tenemos el 113 que se va con nosotros nos quedaría por acá déjenme que voy a restablecer todo para la granja bien rapidito porque listo acá tenemos todo esto es lo que se va con nosotros el escaña el carretón este remolque y el 113 ese remolque lo debería vender pero el tema que no sé cuál de los dos entonces lo voy a hacer por fuera lo voy a enganchar lo voy a llevar y lo voy a vender quedan algunos fardos que también voy a vender que están allí atrás pero en fin por acá déjenme nos vamos con 8 millones 800 ponganle que nos vamos a ir con 9 millones porque al vender ese remolque que está ahí tirado y los fardos que están ahí ponganle que nos vamos con 9 millones de esos 9 millones tenemos que comprar toda la maquinaria nueva así que no se asusten por las cifras porque de esos 9 nos van a quedar chirolas conduciéndome chirolas así que este es el fin de esta granja hasta acá me dio la verdad que nos dio bastante contenido ayudó pila lamentablemente no pudimos conseguir que este mapa fuera actualizado para eliminar bug para que el resto de las cosas fueron funcionando así que decidirme a otro la verdad que salió ese nuevo que me va a encantar a mi me encanta a ustedes les va a encantar y lo bueno que es free que lo van a encontrar también en la descripción al igual que todos estos mods así que busco mods nuevos llegamos voy a la nueva granja compramos me decido que voy a cual es la maquinaria que voy a usar las compramos ahí la compro junto con ustedes para que ustedes vayan viendo las configuraciones que estoy haciendo lo que voy teniendo y vamos a seguir adelante vamos a ver que se nos presenta en otro mapa porque la verdad que lo único que hice fue entrar para ver si andaba viendo FPS cosas así y salí o sea no sé nada del mapa así que lo vamos a descubrir todo junto con ustedes así que no les quito más tiempo cierro por acá les mando un saludo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video